Pues bueno, estas situaciones suceden siempre en las transmisiones en vivo. Buenos días, estamos recomenzando nuestro programa del día de hoy en el que yo les decía que para mí es un honor y es todo un gusto recibir a las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número... ¡Ciento seis! Y con toda la energía, con todas las ganas del mundo, vienen a platicarnos sobre su estación de radio, que es Radio ciento seis... ¡La radio en tu escuela! ¿Y qué tal? A partir de un programa en el que vinieron aquí a DG Radio, surgió esta idea, platíquenos más un poquito sobre cómo a partir de que vinieron a DG Radio, hicieron su propia estación. Pues nos llamó la atención tener un programa así como para comunicarnos con nuestros compañeros, más que nada, sobre pues las experiencias que hay en la escuela y los que viven en nuestra edad, ¿no? Por ejemplo, estamos, hemos estado grabando programas, cápsulas, que no duran mucho, pero bueno, son interesantes los temas, que ya son así como que los que más hemos hablado y pues son los que más nos gustan. ¿Y no les costó al principio un poco de trabajo primero como que entender la idea de cómo se podría transmitir por internet desde su escuela? Pues no, porque el maestro antes de que grabamos, pues nos ponía a estudiar ocho días el programa y luego ya pues decíamos quién era la locutora y así, básicamente, al principio sí como que las nervios nos ganaban, pero luego ya no. Y ahorita ya son todas unas locutoras, ¿verdad? Bien, Daniela, platícanos cómo es que comienzan estos, esta, digamos, a armar toda la idea, cómo se organizan, quiénes son locutores, quiénes son jefes de producción, etcétera. ¿Cómo está su estación? Bueno, el jefe de producción es nuestro profesor Edgar, este, las locutoras somos todas, el programa que hablamos lo preparamos ocho días antes y ya este, estando ahí, pues una de nosotras decide ser la locutora. ¿Cuáles son los contenidos que transmiten? Música, temas, entrevistas, ¿qué es lo que pasa en su estación? Bueno, pues este, depende del programa, podemos decir, este, hemos hecho programas, por ejemplo, de, ya hemos hablado sobre el SIDA, el medio ambiente, el bullying y el último fue el día del estudiante. Este, hacemos pequeños cortes, podríamos decir, con música, de su agrado. ¿Cómo eligen la música? ¿Quién me platica, Lucero? ¿Cómo eligen la música que transmiten? ¿Es cualquier tipo de, de, de género? Este, sí, ya, este, nosotros nos ponemos de acuerdo ya cuál elegir y ya la, la que, por ejemplo, una dice, esta, y si a todos nos gusta, así ya la ponemos. ¿Y qué es lo que tienen, digamos, este, cierto, ciertas complacencias? ¿Le preguntan a sus compañeros qué quieren escuchar? Este, a veces sí, y a veces pues ya no. ¿Qué es lo que más piden? Este, el pop. El pop, este, no es raro, la gente deje radio, puro pop, también manejamos. Bien, ¿quién me platica sobre, este, cómo están organizados, qué días, qué días transmiten, en dónde están, qué equipo requirieron, quién me quiere decir? A ver, de este lado. Pues, nosotros grabamos los días jueves a las nueve y media y lo, este, la estación, se podría decir, lo tenemos en el laboratorio de ciencias. El laboratorio de ciencias y todo el equipo, toda la plataforma para la cuestión técnica, ¿quién la maneja? El profesor Edgar. Y están hablando aquí el profesor, ahorita vamos a invitar al profesor Edgar a que venga también a platicarnos sobre este gran proyecto de la Escuela Secundaria Técnica 106. Déjenme platicarles que no solamente ustedes, también hay otras escuelas hermanas, la 29, la 102, también tienen sus estaciones de radio y que sería muy padre que a lo mejor pudiéramos hacer un programa en donde los reuniéramos y nos platicaran de sus experiencias, porque, este, a veces se nos hace un poquito difícil llevar a cabo estos proyectos, sus papás, sus compañeros, ¿qué les han dicho sobre que sean ustedes locutoras y que tengan su propia estación de radio? ¿Qué nos quiere platicar de este lado? Bueno, pues en mi casa me dicen que, pues, este, les gusta que yo esté en este proyecto, digamos, porque, pues, así tengo varias experiencias que en mi vida nunca ha habido, sí, las he experimentado, se puede decir. ¿Y si te escuchan en tu casa, se conectan para estar contigo? Pues, a veces. ¿A veces? Sí. ¿Cuánto tiempo llevan al aire, chicas? Máximo como dos, un mes, dos meses. Un mes apenas están. Sí. Me decía su maestro que todavía oficialmente no se inaugura la estación, ¿piensan hacer así como que toda una fiesta para, para dar inicio a estas actividades formalmente? Bueno, pues, sí, este, estaría padre, este, y sí, yo creo que sí vamos a organizar algo así. Nos van a invitar, ¿verdad? Sí, claro. Bien, chicas, ¿cuáles son los requisitos? O sea, ¿cualquiera puede participar en esta estación, en su escuela o hay algunos requisitos para hacerlo? Este, bueno, nosotras, este, queríamos y aparte tenemos un buen promedio, entonces, este, más que nada porque, pues, nos sabemos organizar, entonces nos da tiempo y todo. Entonces, no cualquiera puede entrar en la radio en tu escuela. No, se podría decir que el requisito serían las calificaciones. Tener buenas calificaciones. Bien, entonces transmiten todos los jueves a las… Nueve de la mañana. Nueve de la mañana. Platíquen un poquito sobre los temas, me decían, ¿habían tocado temas como cuáles? Como el bullying. El bullying, ¿quién ha hablado sobre bullying? Pues que este caso se da mucho en las escuelas, más que nada, porque a lo mejor sus papás no, este, les hacen caso o en su casa hay violencia. ¿Qué otro tema? Es interesante, bueno, para mí es del SIDA. ¿Sobre el SIDA? ¿Por qué el SIDA? Sí, porque así, este, invitamos a todos los chavos y chavas a que, pues, se protejan, ¿no?, sobre esa enfermedad, ya que, pues, no es curable, pero hay tratamientos para eso, pero sí es para toda tu vida. Claro. Bueno, ¿qué otro tema han tocado por acá que no han platicado mucho? Las drogas. Bueno, este tema yo creo que es muy importante porque, pues, este, ha habido muchos casos en que chavos de nuestra edad, más que nada, ya las consumen y, pues, con eso piensan que se pueden liberar de los problemas que tienen en sus casas, bueno, en su casa. Muy bien, ¿otro tema de interés? El medio ambiente. Medio ambiente. Pues, yo creo que el medio ambiente es para todos, hay que cuidar nuestra salud, ya que está muy contaminado y, pues, daña nuestra salud. Son los temas, ya tienen ustedes cinco programas grabados, ¿en dónde los podemos escuchar, chicas? ¿En qué dirección? La página es http2.diagonal, diagonal, www.palimpalem.com, diagonal, 6, diagonal, es 106, media, diagonal. Bueno, yo creo que después podemos poner ahí un vínculo a nuestra página para ligarlos y que también los que nos escuchan aquí en DG Radio, en DG TV, que nos ven en DG TV, podamos también verlos, más bien escucharlos en su estación, la radio en la escuela. Y déjenme comentarles algunos, algunas cosas que están mencionando aquí en el chat, dice la técnica 98, uso estratégico de las tecnologías de la información y la comunicación. Muy bien, ¿ustedes se habían imaginado en algún momento poder estudiar y hacer cosas de radio en la escuela? Cuando ustedes estaban, por ejemplo, en la primaria, ¿sabían que esto era posible? Pues no, bueno, antes no nos surgía la idea, yo creo que nos surgió la idea desde la invitación que nos hicieron a venir a DG Radio. Pues para nosotros es un gusto y además les vamos a dar la patadita aquí, para desearles muy buena suerte, seguramente la van a tener. Dice la técnica 75 que nos inviten a la fiesta, la fiesta de inauguración. Bueno, de repente pues vamos a llegar todos por allá a la 106 para inaugurar la radio. Y bien, estamos ahorita, nos preguntan la 62 que se acaba de conectar, que cuál es el tema de hoy. Estamos platicando con alumnas de la Escuela Secundaria Técnica 106, que nos están platicando sobre su experiencia en la emisión de programas radiofónicos, ellas ya tienen su estación de radio en la escuela y quiero invitar por acá también al maestro Edgar Leiva Montesinos. Pásenle por acá maestro, aquí amontonaditos cabemos todos para que nos platique también. Péstenme este micro, por favor. ¿Cómo surge esta idea maestro, a partir de cuándo y qué tan complicado es armar técnicamente un programa de radio? Bueno, nosotros hemos acudido a las invitaciones que nos ha hecho DGES radio y de ahí nace la inspiración de tener nosotros nuestra propia estación de radio. Es un poquito complicado manejar el soporte de los programas que utilizamos por internet, pero recibimos ayuda de parte de la producción de DGES media. Entonces, es un medio que nos permite como profesores y como estudiantes, pues tener un espacio en el cual podemos explorar muchísimos temas de interés y de aprendizaje, tanto para los alumnos como para los profesores. ¿Qué posibilidades le ve usted maestro educativamente armar proyectos en forma transversal con otras asignaturas o presentar innovaciones dentro de la escuela? Bueno, pues es un medio digital que nos permite trabajar tanto en español, matemáticas, historia, inglés. Es cuestión de explorar nuestra creatividad, relacionar los contenidos y presentarlos a través de este medio que llega a muchísimas partes y a muchísimas escuelas por internet. Bueno, eso es a lo mejor una pregunta que… Sí, tengo que confesarlo, yo quiero mucho la 106 porque estuve muchos años trabajando allá, conozco a la gente, conozco el entusiasmo de los compañeros, cómo participan, cómo han recibido como comunidad este medio, esta forma de trabajar innovadora. Bueno, pues están emocionados, es un medio que tenemos apenas poquito tiempo, un mes trabajando con la radio y ya la próxima semana lo vamos a abrir a todas las demás materias, los proyectos que tenemos en el futuro son entrevistar a maestros, entrevistar a los alumnos que ganan concursos en nuestra escuela, preparar temas de investigación con otras materias, presentar ellos, las investigaciones que realizan como alumnos, presentarlas en este medio digital. Y los papás, los padres de familia, ¿cuál ha sido el apoyo que han recibido? Pues el apoyo ha sido total, los papás están entusiasmados, están muy agradecidos de que estos medios estén al alcance de sus hijos, porque tienen más probabilidades de participación, más probabilidades de aprendizaje, son medios que no… hay que decirlo, son medios muy económicos, la radio por internet es un medio muy económico, la inversión es mínima, entonces es algo que podemos realizar muy bien. Y la posibilidad, yo recuerdo cuando hace algunos años no había forma de que los alumnos participaran en una estación de radio comercial. Sí, las cosas se están cambiando gracias a la tecnología, están los medios ahí en internet y nos estamos atreviendo a utilizarlos. ¿Qué tan difícil les costó, o qué tan difícil fue para las chicas, ya me vieron feo, qué tan difícil fue para las chicas acostumbrarse al micrófono, a la locución, al desarrollo de estas habilidades? Bueno, es un trabajo que se tiene que realizar, nos tomó dos semanas aprender a utilizar el micrófono, coordinarnos en la producción, quién va a conducir, quién va a opinar sobre el tema, en qué momento entra la música, en qué momento entran los comerciales, disciplinarse, asistir y traer el material preparado. ¿Y alguna de las chicas tiene aptitudes así como para el manejo de las cuestiones técnicas? Fíjate que sí, la verdad es que todas ellas ya han empezado también a manejar el programa y por otro lado han ido conociéndose y dándose cuenta de que tienen habilidades y cualidades para conducir un programa de radio, por ejemplo. ¿Y de televisión tienen perspectivas? Esperamos, en el próximo ciclo escolar esperamos poder empezar con televisión también, pretendemos primero dominar este medio y el siguiente ciclo escolar probablemente ya estaremos haciendo nuestros primeros intentos por televisión. Pues a ver si por ahí hacemos algunos enlaces y visitas a la 106, sería muy interesante ver el trabajo en vivo de estas chicas y ahí hayan venido a DG Radio, bueno, que nos inviten también a Radio 106. Están invitados. Muchas gracias. ¿Hacia dónde va la radio en la escuela? Bueno, por lo pronto sacarle todo el provecho posible, vamos a abrir nuevas áreas de oportunidad para las demás materias, vamos a empezar a hacer un calendario en el cual vamos a entrevistar a personas que nos puedan aportar algo al aprendizaje, a la enseñanza. Muy bien, pues las felicito, todo el equipo de DG Media, felicita a la 106 por este esfuerzo, por estos logros que seguramente van a tener frutos muy importantes. Todo lo que les podamos ayudar, claro que sí, cuenten con nosotros. A mí me gustaría así como que hiciéramos una especie de ensayo, de prueba, de cómo las chicas hacen un programa. Claro que sí. ¿Quién? Así como locución en vivo. ¿Quién quiere hacerlo? Adelante, pásenle un micro. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carolina, bienvenidos a Radio 106. ¡La radio en tu escuela! Bueno, y nos encontramos aquí con nuestro grupo de comentaristas, y bueno, nuestro tema del día de hoy es la radio. Bueno, Leora, ¿qué me puedes decir, Paloma, sobre la radio? Bueno, a mí me gustaría comentarles cómo comenzó nuestro proyecto. Este proyecto comenzó aproximadamente hace mes y medio. Bueno, es un proyecto muy interesante y que nos gusta mucho, ya que nos brinda muchos aprendizajes que no habíamos esperado, y pues nuestra inspiración fue la invitación que nos hicieron en dirección general, que fue de GES Radio, y esa fue nuestra inspiración. Bueno, ahora Zuleyma nos va a comentar un poco. Bueno, pues sí, como comentaba mi compañera Paloma, es una gran experiencia que hemos vivido nosotras, y sí, todo comenzó desde que venimos aquí a The GES Radio, pero a ver también cómo se hacía este tipo de cosas. Bueno, mi compañera Emi, ¿quiere decir algo? Bueno, a mí se me hizo muy interesante esto lo del radio, y bueno, es muy interesante para mí, y me gustaría ser locutora, y bueno, todas estamos comenzando todo bien. Comenzando con mucho gusto, con muchas ganas, y bueno, pues muchas gracias chicas. Quiero leerles más comentarios del chat. Los están saludando desde la montaña de Milpalta, la escuela secundaria técnica número 18. Nos dicen la técnica que no tiene número, es interesante su proyecto. Saludos desde la comunidad de San Bartolo a Meyalco, y la 75 también felicita a las chicas de la 106. ¿Algo más? ¿Quieren mandar saludos? Sí. Adelante, chicas. Bueno, yo le quiero mandar saludos a mi familia, que ahorita me está escuchando. Muy bien, saludos. Yo quiero mandarles saludos a mis compañeras de la escuela, a Londra y Yuri. Bueno, yo quiero mandarles saludos a mi familia, y a mi amiga Luisa, que está en la escuela. Bueno, yo también quiero mandar un saludo a toda mi familia que me está escuchando, y a mis amigos, en especial a Yuri y a Londra. Bueno, yo quiero mandar un fuerte saludo a toda mi familia y a todos mis amigos de la escuela. Yo quiero mandar un saludo a mi familia, que me está escuchando, y a una de mis amigas, Selena. Yo quiero mandar un saludo a toda mi familia, y a todos mis amigos que me están escuchando en la escuela. Muy bien, pues yo quiero agradecer a toda la comunidad de la Escuela Secundaria Técnica Número 106, al licenciado Francisco Mejía Juárez, a los coordinadores, a todos los padres de familia y los alumnos que apoyan este proyecto. Es un gusto que estén integrados en estas tecnologías, pero sobre todo que formen una comunidad tan unida y tan participativa. Gracias al maestro Edgar por su participación. Aquí estamos cuando gustes, para asesorarlos y para apoyarlos. No se vayan, en unos momentos más tenemos el colegio, no es cierto, tenemos la dichosa palabra antes, nuestra serie de televisión, que agradecemos al Canal 22, y después sí tenemos al colegio Anderson, que nos va a hablar sobre biodiversidad aquí en DGSTV. No se vayan, mi nombre es Susana Argueta, y regresamos rapidísimo. Gracias.